Un creciente número de migrantes llegan a Costa Rica. La vicepresidenta Epsi Campbell señala que no solamente provienen del Triángulo Norte, sino también de países del sur y muchos parecen interesados en quedarse. Sí sentimos que empezaron a aumentar la migración de personas salvadoreñas y hondureñas a Costa Rica, grupos migratorios que no eran importantes. Digamos que en el año 2018 la cantidad de personas salvadoreñas que estaban pidiendo refugio en el país había sido 10 veces mayor que en los años anteriores y eso en el momento en que empezaron a cerrarse claramente las fronteras. Ante las mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos, ella destaca la mayor presencia de población migrante, aunque las cifras no están actualizadas a la espera del censo en Costa Rica. Tenemos casi medio millón de personas nicaragüenses en condiciones regulares trabajando en Costa Rica, una proporción altísima de personas venezolanas y de otras nacionalidades que buscan oportunidades en el país. Asimismo, la funcionaria señaló que la migración no debe mirarse en la región como un problema de los países emisores, sino de los países receptores, pues destacó que se requieren nuevos pactos fiscales, sociales y económicos que permitan atender a estas personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.